Jueves de recompensas chavales, vamos allá, vamos a reventar esto y tenemos la primera cuentita A ver si hay suerte, tenéis todas mis redes sociales por allí, seguidme, suscribiros y todas esas cosas Y tenéis por aquí un vídeo que os dejaré el vídeo de ayer Y bueno, vamos a darle cañita a estas cosillas Tenemos los dos primeros rojos, ya sabéis todo lo que puede salir Creo que ha quedado oro 3, sí, supongo que oro 3 Así que venga, Cavani, Royce, Depay, Ciesny, hay muchísimas cosas Y en el primero, madre mía, tú Esto es lo que me espero yo para el mío, vale, esto es lo que me espero yo para el mío Aleksic de Turquía, Bélgica o Italia 2, tú dirás, chaval, porque madre mía Vamos a coger al Kums este, hombre, no tiene malas stats, Kums No está mal del todo Y venga, vamos con el segundo, espero que salga, yo que es un medio 80 y algo, ¿no? ¡Bueno Depay! ¡Memphis! Y es que siempre, siempre, siempre tengo que sacar al bueno, tío Siempre tengo que sacar al bueno ¡Memphis! Con la esta así ¡Madre mía! Es que es muy fácil, es muy fácil esto, chicos, es muy fácil ¡Memphis Depay! Con esas 5 de pierna mala, la verdad es que de revulsivo tiene que ir brutal Mirad las stats que tiene Y nada, de nada, Alberto Ya está, así de sencillo Se consigue un rojo bueno de la semana en un oro 3 Es muy fácil, para mí es muy fácil Venga, vamos allá con estos sobres Tiene 6 mega sobres Ha cogido las recompensas intransferibles Y ya sabéis que si no es caminante, lo saltaremos Esta nos ha jugado desde la Champions y hay muchísimas, muchísimas cosas Bueno, puede ser también Renato y Filip Eso no son caminantes Bueno, con Dogvia No está mal, vale, guardamos todo Y esto, pues bueno, se descarta Ah, mira, este era transferible Este era de los que tenía que haber salido algo Venga Dejamos el de 45 para el final O sea, el del 50 para el final, ¿vale, chicos? Nada, sigue sin caminar No estoy teniendo últimamente suerte con los sobres ¿Sabéis cómo os digo? O sea, no es que tenga suerte últimamente con los sobres No sé, no me sale nada Ayer abrí los 3 del SBC Que os lo iba a poner en este vídeo Y, ojo, este es panel, al menos Sale luz Genial Os iba a poner los SBCs de ayer Y Stinder Ya os digo Los SBCs y no No os los he puesto Porque era una semejante mierda Lo que me salió ayer Que de verdad, ¿eh? Y en serio no va a salir ni un maldito caminante Tío, no he sacado ni un jugador de la Champions todavía Todavía no he paqueado Bueno, mira, Jonathan Ta Ta Muy bien Próximamente se me verá un vídeo con ese Jonathan Ta De la UEFA Tengo que ponerme a jugar ahora Porque tengo que jugar Oye, en serio ¿Va a salir algún caminante? Este sí es panel, ¿no? Esto me está dando bastante asco, chicos Me está dando bastante asco Joaquín de Arbeti Me está dando bastante asco esto, ¿eh? Que no va a salir ni un... Es que han salido un panel, ¿no? Uno Ta Y ya Este tampoco es panel ¿Qué le pasa a los sobres? Están rotos White 81 Un mega sobre Está roto esto, chicos Está roto Está roto el juego Que no sale nada Me han vetado la cuenta los caminantes No es ni panel Oye, 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 oye Pedro Ah, no, Suso Oye, oye, oye Chicos, chicos, chicos Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta estafa? ¿Qué es esta estafa? ¿Qué es esta estafa? Venga, chicos Pues vamos allá Aquí está el equipo de mi amigo Apa Que va sin equipo el chaval, ¿eh? Va sin equipo Va con toda la droga Y vamos allá Reclamamos recompensas de FUT Champions Ahí tenemos un oro 3 Que ya veis Que es mejor quedar en oro 3 Que en cualquier lado En oro 3 Te sacan ahí Suárez Y cosas de esas Así que venga Vamos allá A ver si hay suerte Y vamos a empezar Por este Vamos allá Ahí está Plea o Rami Me lo supongo que Plea La verdad es que Rami Vacío, ¿no? Confirmamos Plea Ahí está Venga Escogemos a Plea Gran jugador Que oye No está mal Y el segundo Ahí en los cojos Pues Junior Firpo, ¿no? Sí, Junior Firpo Que Terbetti No está mal Bueno, pues Plea Junior Firpo No está mal El Plea este Bueno, no tiene más stats 4 de filigranas Tal Todo más de 80 en ataque Y vamos ahora con los sobres Ya os digo que este chaval Tiene una suerte En los sobres Que no puede con ella No puede con la suerte O sea, va con la suerte Por ahí Se le cae Se le cae la suerte Pero claro Solo si los abre él Si los abro yo No va a ser Así que lo siento mucho Por haberte Gafado ya la cuenta Porque no te va a salir Nada Bueno, al menos el panel Inglés Portero Pitchford Es que es asqueroso Gracias Lo del Play 4 Lo necesitaba Lo de la voz Madre mía Que sobre Bueno, mil monedas Y tres de la Premier Espectacular Venga, va Vamos allá, chavales Otro mega sobre Uf Esta semana Es que los rojos Esta semana Son flojos Son flojos los rojos Otro panelillo Bueno, exacto No es panel Algún día aprenderé A saber si es panel o no Y nos queda Sobre de 50.000 monedas Valeri Tío Que el mejor sea Valeri Ah, bueno Raúl García Y la equipación rosa De United Vamos, chavales Sobre de 50k Caminante Vamos Vámonos 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 Alemán Extremo izquierdo Leroy Sané Ahí está No sé cuánto valdrá Ahora mismo Pero bueno Ahí está Leroy Sané Caminante No sé si valdrá No creo que llegue ya A 100k Bueno, bueno Ahí está Por lo menos camina Por lo menos camina Este sobre de 50k Y dentro Unif Bueno, finoto Y la caset Oye, pues ni tan mal No está No está nada mal ¿Cuánto vale el Leroy? ¿Qué dices? Todavía Ah, vale 95 80 Bueno, pues casi Casi 90k Te lo guardo todo Y esto para acá Y nada, chicos Vamos con la siguiente cuenta Está No ha estado mal No ha estado mal Venga, chicos La cuenta favorita Ahí está Vamos allá A ver si tenemos suerte Ya sabéis El equipazo que tiene Este compañero A ver si le podemos sacar Algo bueno Me ha dicho que quiere A Royce Sobre todo quiere A Marquito Royce Y a ver qué tal Se ha hecho un oro 1 Como de costumbre Se quedó a dos victorias De élite de nuevo Así que, bueno A ver qué tal Qué tal van las recompensas Venga Vamos a empezar Por el primero Sí, vamos por el primero Un Marco Royce, chicos Marco Royce Ahí está Van de Big Firpo Sels O Yignac Increíble, de verdad Es que no puede No puede dar más asco esto Que salgan mejores cosas En oro 3 Que en oro 2 O sea, que en oro 1 O sea, no tiene sentido ¿Cuál te cojo? ¿Qué? No te escucho Vale Una Yignac por media Supongo que Bueno, pues ya está Yignac Es que de verdad Venga, es que está Cavani, Royce De Pai Vamos, por favor Son cuatro picks Plea Pues muy bien Plea, tío De verdad Que no No renta No renta No renta Que hay en oro 1 De verdad Que no renta Que hay en oro 1, chicos Salen mejores cosas En oro 3 Y en oro 2 Que en oro 1 O sea, es que no renta Y ahora tenemos Dos a veces de mil El que no va a salir Ni panel Ya veréis No va a salir Ni panel Y ahí está El primero Que no es ni caminante Bueno Muy bien Fantástico Brasileño MC Paulinho 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 Que vale 10k Chicos Es que no Esto es de vergüenza, tío De verdad Es que es de maldita vergüenza Esto ¿Cómo no puede salir? Bueno, va a ir Igual se vende por algo Es que es de maldita vergüenza Chicos Es de maldita vergüenza De verdad Os lo digo Que no No tiene ningún sentido Que son sobre 10.000 monedas Venga, muy bien Caminante ¡Eh! De la Champions ¡Vamos! Español Piqué Encima es nada Genial Fantástico Me alegro Porque ya he sacado Uno de la Champions Pero Tiene que ser Nacho, tío Que Bueno, a ver Que igual el Madrid Gana la Champions Pero tampoco creo Que lo vaya a utilizar ¿Tiene a Ramos puesto? Bueno, no sé La verdad que no No sé Y dentro Viviano, tío Viviano que me la agarra Con la mano ¿Cuánto vale el Nacho este? Si es que no creo que valga Pues vale Pues 80k A ver El Madrid va a pasar de ronda Fijo Si te lo guardas y tal Igual sube Ruli, Raúl Bueno, 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 bueno Otra vez el este El Marinovski Este En fin, chicos Vamos ya con mi cuenta Porque Esto no No Esto no es normal Bueno, chicos Pues vamos con otra cuenta Cuenta esta de Suárez Mbappé Ya la sabéis por aquí Pues ahí está El equipillo Que se ha hecho Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal van Las recompensas Creo que ha quedado Oro 3 Oro 2 Oro 3 Oro 3 En oro 3 Le salió Mbappé A ver si tenemos suerte Vamos allá Chavales Me ha dicho que era para primero el de la derecha Que quiere A malas un Robertson Tomas Party Tomas Party Muy buena carta Parece ahí Yo que sé Iba a decir un Gullit Pero no, no Está bien Este Tomas Vamos Party Está guay Venga Y vamos con el otro Bueno, supongo que Eligería Tomas O sea, los dos eran cojos Venga, vamos para allá, chicos Un Robertson Un Robertson Semejante asco Semejante asco Supongo que Rondon Por eso de ser Premier Son los 3,81 Así que sí Le cogemos a Rondon Y bueno El Tomas Party Eso yo lo voy a hacer Para mi cuenta Este Tomas Party Yo lo voy a hacer Para mi cuenta Mirad las stats que tiene Tiene bastante Bastante bien Es un poco irregular Pero bueno Ahí está Venga, vamos con Otra cuentita A ver qué tal Vamos a abrir primero Primero FUT Champions Vamos con FUT Champions Venga, los rojitos Que hay hype Hay hype de rojos Vale Oro 3 Vamos allá No ha sido O sea, tengo bastantes oro 3 Y luego un par de oro 1 Y tal Pero bueno, no ha sido No ha sido la mejor jornada Respecto a calidad y tal Firpo 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 Yeah Sales Cooms Nada, sí Seguramente Es que no No estamos teniendo suerte No estamos teniendo suerte En el día de hoy No sé, tío No, no No, no No noto el mando con ganas Con ganas A no ser que salga aquí Un Cavani Un Royce Plea Bueno Sashnik Medio 87 Oplea El Sashnik este Tiene unas estadas muy buenas La verdad Es que Es que el Sashnik este Es muy bueno, eh Vale Bueno, vamos a cogerle El Sashnik Medio 87 Chicos Medio 87 Creo que es el más alto De todo el vídeo O no sé Bueno, todavía me quedan cuentas Por abrir Pero de momento Creo que es el más alto Que he sacado O sea, flipad Así que bueno Vamos a coger aquí Las recompensas transferibles Creo que es uno de 50 Y uno de un mega sobre Clasificación 2 Y vamos a abrir Todos los sobres transferibles Ya os digo No estoy teniendo mucha suerte En el día de hoy Tenemos 3 mega sobres Y dos de 50 Y a ver si hay suerte Chicos A ver si hay suerte Por lo menos un caminante Espero Porque si no Va a ser un desastre Total Ese era panel No debería haberlo saltado Porque habría que verlo Cuaresma 84 Que la semana pasada Justo estaba ahí Bueno, pues ahí está Bueno, por lo menos Te cargas de jugadores Venga, vamos a abrir Un mega sobre Luego abrimos uno de 50 Otro mega sobre Y el de 50 Vamos, por lo Camina, por favor Es que no caminan, chicos Es que no caminan Panel Venga, hombre Da algo bueno Belga MC Del Tottenham No ¡Ojo, Nainggolan! Rajan Nainggolan Rajan Nainggolan 150 Bueno, 150 no Ciento y pico Casi señor Bueno, pues lo mejor del vídeo La verdad es que este Rajan Ni tan mal ¿Cuánto vale? Sí, lo he dicho Ciento Ay, ay, ay Bueno, pues 100k 100k Pensaba que era más Pensaba que era más Hace nada Estaba bastante más caro Bueno, Rajan Nainggolan Que son unas 100k Algo así No está mal Venga En un Megasobre Todavía quedan los dos buenos Vamos, por favor Camina Es que no caminan Tío, es que no caminan De verdad Es que no caminan Venga Italiano Bordero Viviano Que me la agarra Con el pie Venga ya, tío Biglia Muy asqueroso esto Muy asqueroso, chicos Venga, otro Megasobre En serio No vamos a sacar Ni un Caminante De verdad No, no Es que no nos quiere Daría Caminante Bueno, por lo menos Están siendo todos panel Que de lo malo, malo Son ahí medias ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oye, tío Me vacilas Me vacilas Con Viviano, tío Qué asco Mira, Sabitzer Henderson Fatiterim Benedetto Y el Allianz Arena Un saludo para todos mis hinchas No para todos mis hinchas No para todos mis seguidores De Argentina Vamos, por favor El último que camine Qué vergüenza, tío Es que qué vergüenza Qué maldita Otro en Gitarian Bueno, no sé cuánto vale Ñe, Ñe Bueno, hemos sacado un Siesny ahí Y él utiliza Premier Bueno, y Socrates Y Vignaldum Bueno Bueno, no está mal este sobre Él utiliza Premier No sé cómo meter ahí este Siesny No lo sé, la verdad Pero bueno Espero que os haya gustado, chicos Y vamos con Con la siguiente Con la siguiente cuenta Pues ya estamos en nuestra cuenta, chicos La estoy abriendo la primera, ¿vale? No sé lo que habré sacado a los demás A los demás inscritos que me han dejado las cuentas Así que espero que les haya sacado algo bueno Y vamos con Con mis cuentas, ¿vale? Vamos con mi cuenta A ver si Si tengo algo de suerte, ¿vale? En los rojos La verdad es que esta semana no me interesa ninguno No me interesa ningún rojo Y voy a abrir primero estas Y luego veremos qué hago con las de Division Rivals ¿Vale? Es mi primer oro uno Lo visteis ayer en el resumen Espero que os haya gustado el resumen Y os lo habré dejado en una tarjetita por el vídeo Lo tendréis en el canal Y bueno Vamos sin más dilación Allá, chavales Tenemos esto Dos sobres de 100.000 monedas Y 50.000 Moneditas Muy buena jornada me he hecho Y bueno La semana pasada empezando por el último Nos tocó Dreis Mertens Así que vamos allá No quiero que me salga Royce Me va a doler mucho que me salga Royce Y no cogerlo Por favor No me salgas Royce Vale Héctor Jonas Héctor Es uno de los que quería Aunque sea de la segunda alemana Pues bueno Es alemán y no está mal del todo Sé que esta semana no va a salir nada Porque no va a salir nada Porque Porque no me va a salir nada Así que Venga Lo abrimos ya rápido Porque no quiero Es que no quiero a nadie Solo quiero a Cavani O a Depay No, tío Es que al Sarawui ya tengo Es que al Sarawui ya lo tengo, tío ¿Y a quién cojo yo de aquí? Voy a coger a Van de Vic Es que al Sarawui ya tengo la carta especial del Sarawui Chicos No me renta cogerlo Nada Cogemos a Van de Vic Esta semana no me va a tocar nada Ya lo tenía asumido O sea Ya lo tenía muy asumido Que no me iba a salir absolutamente nada Yo lo que quiero es transferibles ¿Vale? Van de Vic y Héctor Me da igual No quería ningún rojo Quiero transferibles Quiero los sobres de 100.000 monedas Están los jugadores de la Champions Todavía no he abierto ninguno Tenemos dos sobres de 100.000 monedas Por favor, EA Por favor No quiero O sea, los rojos me daban igual Solo quiero estos sobres Tengo la cuenta vetada o algo, chicos Tengo la cuenta vetada o algo Porque me lleva sin salir un caminante como 5 semanas O sea No, en verdad una Que fue Nepal Pero me dio 83 sin un sobre de 100.000 Lo veis normal En el de Marcos Alonso me salió Morata Y ahora VasDost ¿Qué me estás contando, chicos? ¿Qué me estáis contando, tío? ¿Qué me estás contando? En fin Ayer vi a Gravesen Que hizo una muy buena Es la de en plan Pedir ayuda No sé FIFA Points ¿Cómo se compran aquí los FIFA Points? Ah, vale, vale Perfecto Vale, guay Pues vamos aquí a A comprar Sí, vale Quiero comprar FIFA Points No, 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 no Que no, que no quiero comprar Abro el sobre La hizo Gravesen ayer A ver si tenemos suerte Camina Menos mal Menos mal Menos mal No es de la Champions Pero Camina Me da igual Vamos, EA ¡Brasileño! Ederson, tío Sí, muy bien Camina Pero muy bien Fantástico Ederson Que vale 20.000 monedas 20.000 monedas No tengo suerte, chicos No tengo suerte Últimamente no No está siendo La semana buena No está siendo La semana buena Que logro uno Y me salen las peores recompensas De la historia Fantástico Increíble Chavales Espero que a mis amigos Les haya sacado algo bueno Porque esto es desastroso Lo que me ha salido En fin Voy a pillar Las transferibles De Division Rivals He quedado rango 2 Voy a pillar las transferibles Porque Yo que sé Es que las transferibles Son mucho Son 2 de 50.000 Creo Sobre de jugadores únicos Son 2 de 50.000 2 de 50.000 2 mega sobres Y 2 de Jumbo Es que si no me sale nada Tío Y si me sale algo Y me lo tengo que comer Venga va Las transferibles Yo que sé Tío Rango 2 2 sobres de 50.000 Monedas Que no sale nada En los sobres de 50.000 No sé por qué he pillado esto Tengo 6 sobres Pero es que no sé por qué Los he pillado Es que no me va a salir nada 2 de 15 2 de 35 Y 2 de 50 Ya asimilando Que no me va a salir nada ¿Vale? Lo estoy asimilando ya Y voy a tener Bueno por lo menos Voy a tener jugadores Para el club Pero de verdad Se me jante asco De sobres Este lo puedo cambiar Que vale Son 200 monedas De descarga Uff Bueno Ponedme por los comentarios Que os ha salido a vosotros ¿Vale? Espero que os haya salido Algo guapo Yo de verdad Que me gustaría sacar Alguno de la Champions Es que quiero uno De la Champions Solo Quiero uno de la Champions No O sea He sacado ya Todas las cartas Menos las de la Champions Chicos Me gustaría sacar Alguno de la Champions La verdad Mira Lautaro Que creo que lo tengo repetido También ¿Ves? Repetido Venga Vamos con los de 35 Los megasobres Que antes no hemos sacado Ni paneles Ni paneles En los de 35 Yo os digo Que no sé Que le pasa a mi cuenta Bueno Por lo menos es panel Chavales Que no Que no Que no sé qué pasa Este vídeo No 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 Nada Hay nada Hay nada Un sobre de oro Y esto Que le tengo repetido 53 veces Esto Igual es Ne abrimos el sobre de oro Este ¿Os imagináis un icono? No sé por qué He cogido las interferibles La verdad No lo sé Tenía que haber cogido Las trans Y si me salía algo Pues lo vendía Pero es que Ni con estas Ni con estas Venga Que son dos sobres De 50.000 Chicos Va O sea Pedazo de recompensas Que hemos abierto Y nos ha salido Un caminante Y ha sido Ederson Este es Hispani El francés MC El Bayern Bueno Tolis Y media 83 Muy mal Muy mal Estas rewards Bueno Mil monedas Que mal Chavales Que mal Que mal 12 50.000 Salga lo que salga Me lo voy a tener que quedar Así que mira Adelante No camina Fanel Portugués Partido Paso Chicos De verdad Las peores recompensas Y han sido en oro 1 Es que no renta Quedas en oro 1 O sea Quedas en oro 2 Y te sale de todo Quedas en oro 1 Y no te sale Absolutamente nada Es de Para demandar esto Para demandar Tienes mejor recompensas En oro 2 Y en oro 3 He sacado en oro 3 Más cosas Que en oro 1 Es que es increíble Y tampoco camina Es que Es de risa Es de maldita risa Chicos Portugués Oye Bernardo Silva Pues muy bien Pues tenía En fin chicos Espero que os haya gustado Que le haya sacado Algo a mis amigos Por favor Por favor Espero que le haya sacado Algo a mis amigos Porque si no Esto puede ser asqueroso Y nada Gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Que reventéis el botón de like Que os suscribáis Si no lo estáis Que dejéis un Un comentario Sobre lo que os ha tocado A vosotros Y Y poco más La verdad Este pues lo podemos Lo podemos Vender No sé cuánto estará el Ruani Este pero Que tampoco es que Tampoco es que me importe mucho Un saludo a todos chicos Y hasta el próximo vídeo Que desastre de recompensas